Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Vela. Soy propietario de un negocio familiar llamado La Escaramuza. Lo que vendemos son platillos hechos a base de carne y combinamos con camarones, lo que es maritier. Uno de los platillos especiales es la torre de carne, a base de carne asada, carne al pastor, con capas de queso gratinadas con una salsa de tocino, especialidad de la casa y receta exclusiva de la casa. La papona es puré de papa combinada con tocino, con jamón y nuestra receta especial de la casa, que es la crema de tocino, envuelto al calor y con una cama de carne arrachera arriba y cebollita. Bueno, tenemos nuestros aguachiles especiales. Nosotros los manejamos con tres tipos de salsa, habanera, salsa negra o salsa verde. Los bañamos con una capita de carne de arrachera, que es el que le da el toque especial. Nuestros platillos se complementan con nuestras salsas verdes, rojas y nuestros aderezos de la casa preparados por nuestro chef de chipotle y de apio y cilantro. Estamos ubicados en 20 de noviembre, esquina Cocoa Utemu, en frente de Tianguis Lapuli. Quiero invitarlos a La Escaramuza a probar nuestros platillos, que fueron diseñados por un chef especiales para los paladares de los duranguenses. Una empresa 100% duranguense.